Con una campaña perfecta hasta el momento, sumando 12 puntos de 12 posibles, Cuenca Junior ya trabaja pensando en lo que será el partido válido por la sexta fecha del Campeonato Provincial de Ascenso, a desarrollarse este viernes 21 de junio desde las 16 horas, en el Complejo Deportivo de Patamarca. Bueno, normal, ¿verdad? Ha sido una semana normal, hemos acumulado los puntos que pensábamos antes de arrancar el campeonato, que era lo necesario, estar de punta, exigiendo, trabajando con tranquilidad y a la vez exigiendo mejor rendimiento cada fecha. Y bueno, hemos dado oportunidad a los jugadores que queríamos ver, ha sido una semana positiva. Silva planifica la estrategia de juego para enfrentar a Santa Isabel Football Club, donde buscarán sumar un nuevo triunfo en casa. Tenemos ahora, el día de mañana, un partido en el cual respetamos mucho desde ya. El principio nuestro es siempre respetar mucho a los rivales, desde el inicio. Nosotros queremos hacernos dueños rápidos del partido y esa es la intención. Vamos a ver el rival cuánto nos permite. Vamos a trabajar desde el inicio, pensando en tres puntos más y seguir preparándonos para, como dije anteriormente, para una etapa que se nos avecina y va a ser mucho más complicada. De acuerdo a la estratega uruguayo, trabajan pensando en los partidos restantes, pero además poniendo la mira en la segunda etapa. Sí, exactamente. Ya estamos realizando algunos partidos que se vienen jugando con posibles rivales y viendo también las posibilidades nuestras. Sí, nosotros, el objetivo nuestro y de los directivos es tratar de hacer algo por el ascenso. Y nosotros no podemos descansar, paso a paso, pero no podemos descansar. Tenemos que seguir avanzando y esperando siempre poder cumplir con lo que uno se propone dentro del campeonato. En el grupo C Cuenca Junior se mantiene como puntero absoluto, con 12 puntos más 16 de gol diferencia, mientras que Santa Isabel Fútbol Club es quinto con un punto menos 7 de gol diferencia. Andrés Muñoz, Deporte B.